Como ya tienes casa de dos pisos Para probar lo que tú me querías Casita nueva y casa de dos pisos Otras mucho más grandes se han caído Casita nueva, casita de dos pisos Otras mucho más grandes se han caído Yo como soy tan pobre y tan humilde Y sigo muy feliz en ser eminido Yo como soy tan pobre y tan humilde Pues sigo muy feliz en ser eminido Como ya tienes casa de dos pisos Vas a borrarme de tu pensamiento Como ya tienes casa de dos pisos Vas a borrarme de tu pensamiento Siempre es igual para llegar a rico Hay que matar los viejos sentimientos Siempre es igual para llegar a rico Hay que matar los viejos sentimientos Casita nueva y casita de dos pisos Otras mucho más grandes se han caído Casita nueva, casita de dos pisos Otras mucho más grandes se han caído Yo como soy tan pobre y tan humilde Y sigo muy feliz en ser eminido Yo como soy tan pobre y tan humilde Pues sigo muy feliz en ser eminido Casita nueva y casita de dos pisos Otras mucho más grandes se han caído Casita nueva, casita de dos pisos Otras mucho más grandes se han caído Yo como soy tan pobre y tan humilde Y sigo muy feliz en ser eminido Yo como soy tan pobre y tan humilde Pues sigo muy feliz en ser eminido Yo como soy tan pobre y tan humilde